¡Pues te cuesta abrirlo! ¡Pues te vas a apacitar! ¡Vámonos, negra! ¡Pues, macho! ¡La negra que es tipo de color! ¡Claro! ¡Que te cueste! ¡Pues, macho! ¡Hasta pronto! ¡Vámonos, negra! ¡Es un buen regalo! ¡Es un buen regalo! ¡Es un buen regalo! Por lo que me has dicho antes... No, no, no. Son cuatro niveles. Contracía sexual. Cada uno dice una. Hay que... No veo, ¿qué le toca? Es que no le tengo muy pequeñas. Primero empieza uno y después le toca al otro. Si no tenéis faltas, dejad de que pase un rato. Yo no tengo pareja. Por el vecino. Por el vecino. A ver quién le ha causado. Ahí viene. Ay, gracias, por favor. ¿Por qué no te atreves? Un beso con el agua. No hay otra vez. No hay otra vez.